Soy Rafa Nadal y este es mi primer reto para The Good Hand Project. Voy a completar mi jugada. Vale. Dame un poquito de espacio, por favor. Pero si le he dado. Sí, sí, pero no basta solo con darle. Que mira, que siga aquí, que no la has tirado. Tú, cuidado. Ahora ya sí. A ver tu jugada. A ver. Escalera. Escalera. Bien jugado, tío. Sigue intentándolo. The Good Hand Project. ¿Son las cartas que te dan o es como las juegas? Me alegra. Las casting gracias no perfectas la palabra de Dios. Nimmtrecto.